Bueno, muchachos, continuamos con este súper entrenamiento. Estoy muy contento porque todos ustedes sé que están muy juiciosos de forma disciplinada viendo cada uno de los pasos. No te adelantes porque no vas a entender nada de lo que te estoy enseñando a continuación. Muchachos, ya hemos hablado mucho de lo que es la estrategia y cómo es la dinámica, obviamente, comercial, perdón, para poder, obviamente, posicionar, promocionar, divulgar o recomendarme este producto digital, por ejemplo, el sistema supernet, porque online o el SSNO. Chicos, es muy sencillo. Aquí continuamos con la, conectamos con lo que teníamos ahorita en el video anterior y es que ya tenemos un producto digital ganador. Ya tenemos el mercado, que es el mercado objetivo, donde vamos a utilizar tanto Facebook como Instagram, como TikTok, la red social que tú quieras. La vas a utilizar, la que te familiarices más con ella, de acuerdo a tu personalidad o con tu habilidad. Y de acuerdo a esto vamos a empezar a generar un contenido, o sea, un contenido que ya vengas creando tus fotos, fotos familiares. Sí, y vamos a aprovecharnos o con esto es bien interesante. Vamos a aprovecharnos de que primero ya creamos el ecosistema y segundo, ya estamos alimentando ese ecosistema con fotos, con imágenes. O si seleccionas una cuenta comercial tipo cuenta de motivación, ya sabes la estrategia. Uno, dos, tres publicaciones al día. Entre más publiques, mucho mejor. Yo recomiendo máximo tres, porque ya más es mucha saturación de imágenes. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la clave aquí, muchachos? Ojo con esto. Tenemos nuestra propia cuenta, pero tenemos una cuenta grandota, que es una cuenta de motivación. Es una cuenta de motivación que es donde vamos a tomar prestado el contenido. Ojo con esto. Vamos a ir a la última publicación de ella, ¿sí? De la última publicación de ella y vamos a mirar la imagen. Decimos, ¡guau! ¡Qué belleza! Puede ser emprendedor, mentor, no sé, emprendedor millonario, emprendimiento al máximo. Hay muchas cuentas ahí en Instagram. De hecho, les voy a dar un listado. Acá en esta plataforma de entrenamiento van a tener un listado de muchas opciones de cuentas a las cuales ustedes pueden ir a evaluar y tomar prestado el contenido. Si quieren, dan los agradecimientos, arroba, agradecimientos, ah, solo hacen al momento de redactar los hashtags y todo el pie de página. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo también un enlace de un curso totalmente poderoso y gratis de Instagram para negocios. Entonces, vamos a ir a esa cuenta madre. Probablemente tiene 50 mil seguidores. 50K. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la última aplicación. ¡Guau! Fue hace dos horas y ya tiene mil likes o 200 likes. Listo. Vamos a utilizar esos likes. Vamos a darle clic y nos va a salir todo un listado con un botón azul de todas aquellas personas que ya interactuaron con ese contenido. ¿Qué vamos a hacer? Simple. Vamos a robarnos o a tomar prestado ese contenido. Ese robarnos es, entre comillas, es tomar prestado ese contenido para subirlo a nuestra cuenta de Instagram. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos después? Vamos otra vez donde todas esas personas que dieron me gusta, que van a aparecer así en un listado azul y vamos a seguirlos. Vamos a seguirlos. Vamos a seguirlos. Vamos a seguirlos. ¿Cuántos? Yo recomiendo 120. 120 cada dos horas. Cada dos horas 120. Tengo en este momento afiliados que hacen esto dos, tres veces al día y tienen dos, tres veces ventas. Es increíble. Y que van a beneficiarse ustedes también que esos seguidores de esta cuenta grande se vayan para su cuenta pequeña. Y eso los va a llenar a ustedes de seguidores de un mercado objetivo. De esta manera es, entre comillas, traernos a traer los seguidores de una cuenta segmentada para tu cuenta, que es la cuenta que tú estás trabajando. O sea, tu cuenta personal o tu cuenta de emprendimiento con un nombre comercial, así bien de emprendimiento de negocios. Así es como vamos no solo a crecer, sino a traer tráfico hacia para que vean obviamente nuestra publicación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que vamos a ir de forma inmediata a nuestra cuenta, una hora, dos horas después, una hora, dos horas después de nosotros haber tomado prestado esta publicación y haberla publicado en nuestro Instagram. Y van a ver exactamente que van a tener 5, 10, 20, 50 likes. ¿De quiénes? Es muy probable de esas otras personas que ya fueron, interactuaron con esa misma imagen, pero de otra cuenta. Porque si esa imagen fue viral, es obvio que va a volverse viral en tu cuenta. No al principio, es un proceso. Y adivinen qué vamos a hacer. Vamos a ir otra vez donde esos que dieron like y vamos a abordarlos. Y vamos a tener ya un mensaje predeterminado con el cual los podamos persuadir de que tenemos algo que ellos necesitan. Pero eso se los voy a explicar a continuación. Y vamos a tener ya un mensaje predeterminado.